Chica atrapada en un mundo incierto Perpetua esclava de sueños perdidos Repudiada del cómodo camino Invabilidad ante cualquier viento adverso Hoy me preguntas dónde se encuentra tu dicha Pero olvidas que en esta aventura el guiar es tu maría Presa del amor no correspondido Aventada en lidiar con cicatrices Libre de luchar contra lo imposible Náfraga en el pantano del olvido Me preguntas dónde se encuentra tu dicha Pero olvidas que en esta aventura el guiar es tu maría Ser tú misma, tan solo ser tú misma Tan solo ser tú misma Ser tú misma Tan solo ser tú misma Tan solo ser tú misma No, 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 no te rindas nunca Lo que llevas dentro Tras enteras estas amaduras No, 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 no pierdas aliento La única fortuna La única fortuna Es la que escribe tu deseo La única fortuna Ser tú misma Ser tú misma Tan solo 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 ser tú misma Si te lo bes谢 tu hijo Nadie túobra currently Ya contenirán tus ojos tristes, ya escaparon y algo brilla su sonrisa que al fin deja libre, tu alegría contenirán. Gracias por ver el video.